Hoy vamos a hablar de las recompensas que te van dando en KBK, ahora más sin trasarte con el tema de formaciones. Y en ese sentido te digo, bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiCityV. Y con el tema de formaciones también cambiaron un poco las recompensas que puedes obtener en el KBK. Y como eso tengo una cuenta que está ahora mismo en un KBK, no es una cuenta de batalla, es una caca. Así que solo la tengo aquí para ver cómo va este KBK en Soner Deino, 19-60. Y bueno, nada, por ahora todo tranquilo. Bueno, aquí estamos ahora en la lucha de 8 y vemos aquí abajo que hay un camino. De grandeza. Eso antes no lo había en los otros KBK, no lo había al menos que ya tendrías las cosas de formaciones en tu reino. Entonces puede que sí lo tendrías. Pero en los mayores reinos aún no ha salido. Así que ahora esto creo que es uno de los KBK donde seguro sale de primeras. Y bueno, algo nuevo, recompensas de ocupación. Si nos recordamos en la actualización que trajeron, pues ahí dijeron que estas recompensas se van a dar a poca gente. Y bueno, son los mejores 300 jugadores que le van a dar esas recompensas. Y bueno, hay dos clasificaciones. Autocrata y Vendicador. ¿Qué es eso? Pues que aquí en Vendicador no te dan este testimonio de autocrítica. Te vas a preguntar seguro, pero ¿eso qué es? También me lo pregunté yo y luego lo encontré aquí. Aquí están las inscripciones que son limitadas. O sea, solo la puedes obtener con esta carta de autocrata. Teniendo esta cantidad, podrás comprar con las monedas que te dan. De aquí, monedas de conquista. Podrás comprar una inscripción limitada. Son las más tochas. Por ejemplo, si vamos aquí, vemos que es una tocha de la formación cuña. Las tropas decimos una publicación de un 5% para el daño de habilidad. Si no habéis visto el vídeo que he hecho sobre el daño de habilidad, teniendo cuña. Dale, dale. Y ya que estamos con eso, pues también voy a decir, suscríbete a este canal que es gratis. Lo digo todos los vídeos, pero la gente no quiere suscribirse. No sé por qué. Véis mi vídeo y no lo suscribís. No sé por qué. Pero bueno, seguimos haciendo vídeos, aunque no lleguemos a los 1.000 suscriptores. Que falta aún poquísimo. Vamos, 890. Así que tú, suscríbete. Dale. Ahora. Vale. Bueno, seguimos. Autocrata. Estas cartitas aquí te dan, pues, correctos puntos. Si consigues estos puntillos, tu corazón ocupa el Gran Ziggurat. Tu fortaleza de los cruzatos no está ocupando por otro campamento. Como ya sabéis, en los campamento anteriores se hacían intercambios. Tú coges mío, yo coge el tuyo o así, ¿no? Para obtener, pues, esas recompensas con las fortalezas. No, pues, se hacían intercambios. Pero bueno, si lo haces ahora, te vas a perder este autocrata. Porque tendrás que llegar o terminar estos tres puntos. Luego, el último es otorgarse un testimonio de autocrata. Aquí está en la lista de autocrata. Yo no puedo entrar porque no estoy en el reino perdido. Y con esta cuenta no puedo entrar. Así que no voy a ver esa lista. Pero si estás en esta lista, pues, te dan ese testimonio de autocrata. ¿Qué será esto? Este bicho aquí. Y bueno. Eso por parte de autocrata. O por esta carta aquí, que está guapa. Luego, más aún. Pues aquí, este cofrecillo, taberna de autocrata. Al final del temporada, puedes reclutar a tus comandantes favoritos en la taberna de autocrata. Esa taberna tampoco la tengo aún porque este no es una caca. Es lo que hay. Pero la diferencia de aquí, este está de oro y este no. Pero, no sé si yo, si podrás aquí elegir tú el comandante que quieres. O sea, yo, por ejemplo, no sé. ¿Qué me dijo? Bueno, digo uno. A Chandra. Quiero terminar a Chandra, pues, quiero 30 cabecillas de ese y lo puedo elegir. Y este aquí será algo, pues, más de suerte, ¿no? Que tienes ahí 4 o 5 de elegir, como ya conocemos con la taberna. Y luego te saldrá uno ahí con suerte, ¿no? Pues, no sé si eso será la diferencia porque este es de oro y este no. Puede ser, ¿no? Puede ser. Si lo sabes tú, me lo escribes en los comentarios. Me interesan esas cosas. Yo no lo sé porque no he jugado aún SKBK. Así que seguro que estaría muy guapo también para la otra gente que no la ha jugado. Luego, aquí, cofrecito de formación. Cofre de elección de formación de oro, o sea, el legendario. Te darán dos, dos cofrecitos legendarios donde podrás elegir para la formación que tú lleves. También está bastante guapillo. Y, bueno, como ya dije antes, hay dos para elegir o dos recompensas para ganar Autocrat y Vendicador. Ahora vamos a la parte de Vendicador. Aquí, los gobernadores que hayan recibido una recompensa de Autocrat no pueden recibir estas recompensas. O sea, si tú ya tienes esta, esta no te la dan. Esta no te la dan nada. O sea, que si no vas a ganar, pues ese gran segurad o no consigues estos tres puntos, pues te vas a ir a Vendicador. A continuación se encuentra la clasificación de alianzas según los puntos de ocupación. Las mejores ocho alianzas de la clasificación obtendrán recompensas de clasificación adicionales que se enviarán a través del correo de juego. Como ya lo conocemos. Terminando el evento del reino perdido. O sea, si te quedas primero en esas puntuaciones, pues te van a dar esta recompensa. Que sería un legendario de formación. Cofrecillo ahí. Y 30 de estas esculturas que tendrás en la taberna de Vendicador. Luego son 25, también un legendario. Aquí son tres cofricios épicos. Posiblemente, bueno, no están mal las recompensas, la verdad. No están mal. A mí me interesaría esto, porque aquí te dan luego las inscripciones tochas. La buena, la que quieres. Y aquí ya luego vas, bueno, no va mal. Esa cafecilla, esta cabecilla, pero bueno. Esto aquí es lo interesante. Este aquí, este aquí. Este, el testimonio de autocrata. Por eso, los KBKs, la diplomacia será aún más difícil. O sea, ¿quién se va a quedar con gran sigura? Porque seguro que ahora, adelante, eso no será tan fácil de hablarlo. Antes perdías las estrellas, pero ahora pierdes estas inscripciones. Que puedes elegir en la tienda aquí, estas de aquí, que son limitadas. Limitadas a autocrata. O sea, que vas a ganar uno cada KBK. Las diplomacias, las diplomacias se van a complicar un poquillo, ¿eh? Pero bueno, aquí están las tochas. Lo que veo es que para cada formación hay una. Yo solo quiero esta. Esta es la que me gusta a mí. Y luego la escalonata, que es esta. La opción, esta también va a estar buena, ¿eh? Las tropas obtienen furia un 5% más rápido. Los ataques normales tienen una probabilidad del 10% de aumentar el ataque de 3 objetivos aliados. Mamma mía. Está guapísimo esta. A mí me interesa este y este. O sea, que son 2 KBKs que tengo que ganar. O que tengo que ganar el reino. Y quedarnos con esa gran seguridad. Y no perder la fortaleza nuestra. Que en Cloncussion, si lo ganas, no lo vas a perder. Sería algo muy raro. Al menos que tu aliados se pongan tochos y te traicionen. Bueno. Está guapo, está guapo. ¿Qué piensas tú? Escríbete en los comentarios si también lo ves tan guapo como yo. Las otras recompensas son un poco ya las que conocemos. Así que... Nada de hablar. Así que, gente. Esto es todo por hoy. Escríbeme en el comentario qué piensas de estas recompensas. Si también te gustan como a mí. Esta carta está guapísima. Y nada. Suscríbete. 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 Nos vemos, ¿eh? Pero suscríbete. Adiós, gente. Nos vemos en otro vídeo. Un abrazo. Adiós. Adiós.